Bueno, hoy vamos a estar un ratito Vamos a estar hoy un ratito solamente Me he dado cuenta que en The Witcher me pierde mucho FPS el PC Tres caritas juntas te bloquea, sí, sí Lo que pasa es que yo lo he bajado a 5 segundos Bueno chicos, capítulo 10 Aquí estamos donde los que chiflan Que no me acuerdo ahora los que son Pero vamos, seguimos el camino Y seguimos Seguimos esta maravillosa historia De Ellie y Abby Y bueno, ya llevamos Nada, David, hermano Vale El hospital Estamos dentro del hospital Es cierto Hostia, mirad, tío Mirad, chaval Mirad, tío Un puto hospital ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Hostia, tío Qué puto detalle, tío ¡Olé! Ahí ese sticker, ¿eh? Cómo molan mis stickers Lo hice yo ahí Un dispensador de agua Mirad, chavales, tío No os da nada por el cuerpo Ver un hospital en estas condiciones, tío Esto Realmente esto es en el En el La sala de espera Es una sala como De espera, me parece Bueno O la sala de los cerradores O algo así Yo es que Madre mía Pues esto Aquí arriba Ahí va Así Mirad 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 Chavales Mirad Nivel de detalle Máximo De haber habido más guardia Quizás seguiría en su celda ¿Cuándo ha estado? Había que No soy idiota Vas a decirnos a dónde fue Cuando Isaac nos pregunte sobre eso Le diré lo que creo que pasó Adelante Tengo cosas que hacer ¡Nora! No me la pienso jugar por ella No digo Vale Pues ya estáis escuchando el problema ¿Cómo va? ¿Me ha gustado? ¿Qué? ¿Me ha gustado? No No Hostia, no me ha salido Cris y a mí no me ha avisado De que Cris y estaba en directo Que estás jugando Cris ¿Qué te pasa, niño? ¿Qué te pasa, niño? ¿De la Fofas 2 se está jugando Cris? ¿En serio? ¿Y cómo lo ha dado por ahí? Bueno, bueno Es un juegazo Yo... Para mí es uno de los mejores juegos Vamos Y me gusta más que el 1 Vaya El 1 mola Pero este está Pero este está Mucho más No vente Baja esa mierda Ah, pues que hacía tiempo que no Hacía tiempo que no Que no streameaba Si pongo un silenciador, ¿no? No te preocupes, Marce Gracias, hombre ¿Dónde está Abby? Papá ¿Aún oyes sus gritos? ¿Qué? Los oigo cada noche Sí Ese hijo de puta tuvo su merecido ¡Hijo de puta! ¡Socorro! ¡Intrusa! ¡Ayuda, por favor! ¡Mierda! ¿Dónde voy, tío? ¿Qué ha pasado? Sigue el ritmo de nada, vale ¡Ayuda, por favor! ¡Por aquí! ¡Ah, coño! ¡Claro! Se me olvida el puñete de la botón, tío ¡No hay salida! ¡Joder! ¡Joder! ¡Disparadle! ¡Joder! ¡Dónde está! ¡No! ¡Ana! ¡Dónde está! ¡No! Se ha metido ¿Dónde se ha metido? No, que va, abajo Dos cojones, chaval No tienes a dónde ir Espera, tío, campeona ¿Qué me ha escapado, tío? ¿Qué hace la energía encendida? No importa, he encontrado a la intrusa Madre de Dios Chasqueadores Nora no llevaba máscara ¿Qué cojones estamos haciendo? No me importa Quiero que la saques Quiero a la intrusa muerta Oh, no me jodas ¡Estoy en medio, me quito más tiempo! Vale, me lo he hecho guay Me lo he hecho guay Se lo están comiendo Ja, 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 ja Vamos a dejar que se lo escaman ellos Si es que no vamos a hacer... ¡Ay! No me pudo ver, tío O sea, no me pudo ver No me pudo ver No me pudo ver Vale, vamos a intentar hacerlo de otro modo Porque no... Mira, mira, dicen Yo soy esa que tengo haciendo... ¡Shh! ¡Cállate! Venga, venga, venga Ven, 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 ven Ven aquí Ven aquí Una acción, tío ¡Adelante! ¡Sí! ¡No! 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 quieto, quieto, quieto ahí, quieto ahí vamos a esperar que ellos lo hagan todo bien, bien, bien nada, acción chavales vale, mía, 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 mía pues lo hemos hecho muy bonito hoy vale, algo más bueno, recojo mi bomba y... vale, ya estaría está lleno reventó la bomba, reventó también si, si, explotó, si las dos que hice vale, perfecto me toca irse, tío nada, no puedo hacer nada, tío bueno, vamos a buscar vale 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 aquí, ya está creo que tendría que salir por el mismo lado donde salió Nora puede ser vale vale no quiero encender en la movida porque no quiero alertarla, ¿sabes? y hay aquí un perrillo esta la estoy escuchando ahí tengo aquí un perrillo y tiene ahí el rabo el rabo de un perrete tranquilo, tranquilo se está muriendo la tía aquí, está aquí dando dando ribatalla hostia, tío veo la tele estoy viendo las spores y me están entrando como picores en la garganta qué cosas, ¿eh? está aquí quiero hacerlo súper profesional esto rollo realista a tope hola, Nora ay, Dios ay, Dios Dios o o o o o o o ha partido el brazo ¿Eres tú? ¿Luciérnaga? Ya no queda ningún luciérnaga ¿Y Abby, eh? Ya estoy muerta, joder ¿Por qué iba a contarte nada? Así sería rápido No puedo hacer que sea peor Ya piensa en lo que hizo ¿Cuánta gente ha muerto por su culpa? Piénsatelo No traicionaré a mi amiga Que barbaridad Mira la cara de ella, tío ¡Ajajaja! Hombre mía de llena de mi corazón Impresionado ¿Puedo jugar con esto? ¡Qué barbaridad! Pero pone la máscara y como se pierde otra vez te juro que pones el suelo con lo más ¡Qué verdad! ¡Vamos! 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 Soy yo ¿Estás bien? La leche ¿Es tu sangre? Se está ocultando en... en este acuario Mira cómo tiembla Vale Venga Te limpiaré un poco Madre mía Te quedas... Te quedas en puto shock, hermano Madre de Dios Hostia chaval Hostia chaval Hostia chaval Esto es de loco chaval Este puto loco chaval Conseguí que hablara Ven Está bien Impresionante Madre mía No quiero perderte Es una barbaridad Se lo dio, David Se lo dio Dos años antes Vale, este soy Joel Imagino ¿No? ¿No es Joel? ¿Seli? Con Joel ¿Seli? Solo él Dice Don Me alegro de haber Call catalogado Y recogido Todo este equipo Raro del hospital Y tan pronto Como haya terminado Con él Creo que ya no habrá Más falta Joder No me creo que votaseis Por una disolución Lo entiendo Se nos escapó Un milagro Es una puta mierda Pero el mundo es una mierda ¿Cómo podemos rendirnos así? ¿Ahora qué? ¿A sentarnos en las ZC? ¿Unirnos a grupos De resistencia de tercera? A la mierda Todavía tienen que importarle A alguien Me pasaré el resto de mi vida Buscándolos O me iré en el intento Es un Lucienaga Scott Es un Lucienaga Correcto Es así ¿Estás escondido, Tora? Pues entonces Estás dependiente Es que Recordemos que Estamos en un puto mundo Apocalíptico Donde ya Esto es la ley Del más fuerte Aquí hay No hay No tienen ni luz O sea Con lo fácil que es Encender Llegar A la casa Y encender el botón De la luz y tal Y fijaos Chavales Aquí no hay ni eso Con gasolina Y compresores Y chapuzas Y movidas La mayoría Ya se ha ido No sé A qué grupo Me voy a huir Yo fui una de los Que quisieron ir Tras el contrabandista Y la chica Y la chica Yo valía ya Dijeron que Aunque la encontrase Oso De milagro Diéramos con otra persona Inmune Daría igual El único que podía Desarrollar la vacuna Murió De milagro Diéramos con otra persona Inmune Daría igual Diéramos con otra persona Inmune Daría igual Vale Vale Ya Ya Ven aquí ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre Escaparte en plena noche? Por favor Dime algo No puedes irte Dejándome una nota Dime ¿Qué pasó aquí? Y como vuelvas a mentirme Me voy Y no volverás A verme nunca Pero si me dices la verdad Volveré a Jackson Puta película Chava Le persigue eso No Cuéntamelo Joel A ver El hecho de crear La vacuna Te habría matado Y los detuve Realmente Ahí En el guión Faltaba que Joel Le dijera Y tampoco sabíamos Si esa vacuna Siente culpable Que te cagas Eres un chef Guapísimo No No toques Joder Volveré Pero Se acabó Se ha pillado un cabreo De cojones Se siente culpable Bueno Piensa que eso Es culpa suya Que toda la movida Siga Mirad Mirad como Joder Es espectacular Lo graficazos Tiene esto Se vuelve a ir Dina Ya sí Curtis Susan Viper 4 Esto me suena Tío Esto me suena Guau Una especie De coche Nina Jesse ¿Dónde está Ese paro? Guau Esta Impresionante Hostia Ahora viene una acera ¿Dónde está? ¿Te ayudo o qué, chef? Una mala noche. Hasta le cuesta no vomitar. Debiste llamarme. ¿Está embarazada? Sí. Sé por qué habéis venido aquí. Pero ella debe irse. Necesita cuidados que no podemos darle. Lo sé. Lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. ¿Podrías llevártela tú? No se irá de aquí sin ti. Ya. Vamos. A por Tommy. A vergüenzilla que le vierais poniéndose un delantalillo y un gorro de chef. No se quiere... La puede liar parda la Dina. No, 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 yo estoy solo. Déjame. Hola. Hola, cielo. Tienes que cerrarnos la puerta. Vale. Adelante. El acuario está junto a la costa. Debería ser por aquí. Sí. Es imposible. Estar seco en esta ciudad. Vale. Sube. Joder. Vale. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vas tú? Joder. Mira que bien lo hacen ya. Vale. ¿Qué sabe Dina? ¿Qué esperamos encontrar a Tommy en el acuario? Una ardilla. No le... Dije que lo sabías. Si eso es lo que... No es eso. ¿El acuario es una base? No lo creo. Según Nora, Abby se oculta y... Y averiguaste por qué luciana. No, al final, a base de... A ver. Yo tuvo un desencuentro con unos lucianas. Ahora, ex-lucianas. A ver. Esto es... Los camiones de la tele, tío. Me parece, ¿no? Puede ser... Puede ser... Oh, son simplemente de transporte. Está bloqueado. Vale. Pero por aquí se puede ir. Date la vuelta y yo te lo quito desde aquí. Sin que no se vea. Vale. No parece que haya nadie. Vale. Antes de nada... Espérate. Espérate, chaval. Que vamos a... Esto está lleno, tío. Necesito otras movidas, tío. He optado de no dejarlo ahí, tío. Es una tontería, pero... Es que paso de dejarlo ahí, tío. Eso lo hacía yo con Resident Evil. Porque si no se me quedaban las zonas... Se me quedaban las zonas como sin terminar. Y me daba mucho coraje. ¿Te preocupa que puedan seguirnos hasta Jackson? Pues... En principio... Déjame terminar ahora, ¿verdad? ¿Qué? No hay nada. Y aquí tampoco hay nada. Hay agua ahí. Hostia, ¿este tiene agua? No, no tiene. No tiene agua. No tiene agua. Me he pasado de contestarle, tío. Me he pasado de ti un rato, ¿no, chaval? Vale. Esto es por aquí, tío. Cartón. Caja de cartón. Vamos a mirotear todo. Mira, aquí hay esto. Ayúdame. Espera un segundo, Jesse, tío. No sea... No sea... No des tanto calor, hermano. Hay que mirarlo todo muy guay. Si no... La cagamos, chaval. Hostia, mirad. Aquí dentro tiene que haber algo. Vaya, mirad. Nat, Nat. El cloma. Vale. No me da para mucho. Qué va. No creo que pueda... No creo que pueda... No. No puedo hacer nada aquí con esto, tío. Nada, nada y nada. Nada, me he hecho para allá. Por favor. Por favor. Vamos a ver. Aguante. Un daño que habrá... Que habría sido letal. Te dejará con la salud baja y tendrá la oportunidad de escapar. Fabricar más bombas de humo. Silenciadores mejorados. Me gusta esto. Estrella 5 balas. Velocidad de movimiento. Te mueve más rápido al apuntar. Uf, es que son todas buenas, tío. Vale, mira. Esta la hago. Esta la hago. Y ya está. Ya no... Ya no hay para nada más. O sea que al apuntar... Efectivamente, te mueve más rápido. Vale, hemos llegado al principio. Esto es... Oh, mira. Mira. Aquí hay un montón de... Vale. Vale, vale. No hay manera. Vale, ya está. Quería comprobarlo. Bueno, ya está. Pero hemos comprobado y tal. Y bueno. Ya está. Esto ya es... Por aquí. Y que además la puerta es... Ah, vale. Mira, la puerta es esta. Vale. La puerta es esa. El palé y tal. Vale. Vale. No, por ahí puede pasar, tío. Por aquí. Tengo que saberlo. ¿Por qué no me dijo lo del embarazo? Escucha. Seguro que te lo van a contar en cuanto... ¿Qué tú te has hecho? ¡No! ¡No! ¡No me dijo ni lo de hacer! ¡No! ¡No me dijo! ¡No me dijo que no! 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 Esperamos al resto de unidad. Y atacamos a los planes. La última vez. No será como la última vez. Estoy nerviosa. Como todos. Cubren toda la costa. No van a disparar nada más salir de la guarda. ¿Eh? Ten... Hablas como ellos. No finjas que tenemos otra opción. Sé lo que pasará si lo logran mal. Creo que... ¡Intrusa! No había otra forma, tío. ¡Ya derribé! Bien. ¿Dónde estáis? Buena, 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 buena. Vamos a curarnos porque si no... Que yo te lo voy a contar a ti, muchacho. Hay que tenerlos muy gordos para... ¿eh? Oh, sí. Vale. Vale. Serafita, Serafita. No me salía el nombre antes. También. Sí, son unos verdaderos cabrones, sin duda. Y ya estaríamos. Vale. Vale. Pues nada. Eh... Si no me equivoco, eh... Aquí no hay nada más que donde miratear. Ahora sí. Eh... ¿Qué tenemos? Tenemos... Nada, nada, nada. No se puede hacer nada. Vale. A ver. Aquí hay un montón de cristaleras y movidas. Que, de hecho, supongo que será por aquí. Porque... Vamos a procurar no romper nada, porque tampoco es necesario ir haciendo jaleo por ahí. Por aquí, a ver. Eso está lleno. Vale. Oh, sí. Vale. Vale, cargamos todo, por favor. Está en todo. Vale. 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 En principio, ya estaría. Mirad. Bien. ¡Oh! Hombre, por favor. Un palo madera. Esto... Hay una... Es abismal. Una impresora, tío. Mira, tío. Mira, tío. Se nota que está ahí pintorreal, eh. No tiene, claro, textura de esa ni polla de esa. Los parques. Vale. A ver... Esto por aquí... Nada. Nada. Vale, ya tengo que romper. Hay que romper aquí. Nada. De nada. Mira, aquí hay algo. Si no miro. Si no miro. A ver. Ya está, ¿no? Ya no habría... No habría... Nada más. Bueno. Ya está. Esto es lo que hay, tío. No hay... No hay más. Para que rompen más cristales. Vamos a... Salir por aquí. Eh... No sé si se puede salir por aquí. Por aquí. Está lloviendo. Mirad el agua, tío.